La vacunación contra el COVID-19 actualmente se encuentra en fase de refuerzo, etapa que, según la Secretaría de Salud Municipal, está un tanto relegado, ya que son pocos los ciudadanos que han acudido a inmunizarse. Para John Jairo Marín, secretario de Salud, que hoy no se hayan vuelto a presentar personas fallecidas o estén en aumento los casos de COVID-19, se debe en mayor medida a la vacunación. Activamente, Sonson ya sobrepasó el 70% de vacunación en esquemas completos. Esquema completo es primera y segunda dosis. Ese esquema completo nos permitió ya estar sin el tapabocas en sitios abiertos. Ya las medidas restrictivas ya están abolidas por el tema de la vacunación. Sonson ha aplicado, en este momento tenemos una aplicación de más de 61 mil dosis, 61 mil 470 dosis aplicadas hasta el día sábado 4 de junio. De esas 61 mil 470 dosis, personas con esquemas completos, es decir, la primera y la segunda dosis van 27 mil 786, es decir, que ya supera el 70% de la población, que somos más de 37 mil habitantes, por lo tanto, ya el 70%, vamos sobre el 74, 75%. No obstante que en esquemas completos, es decir, primera o segunda dosis, Sonson está con cifras positivas, no pasa lo mismo con el primer y segundo refuerzo, a los cuales los habitantes del municipio todavía no han acudido en un importante número de personas. ¿Cuántas personas se han aplicado el refuerzo, es decir, la tercera dosis o el refuerzo o el primer refuerzo? Se la han aplicado 12 mil 594 personas, se han aplicado el primer refuerzo, es decir, que cuántas personas faltarían por refuerzo, por el segundo refuerzo tenemos, para que se complete las personas que tienen el esquema completo, nos estarían faltando alrededor de unas 12 mil personas para el refuerzo, el primer refuerzo. ¿Cuántas personas se han aplicado el segundo refuerzo o la cuarta dosis que llamamos? Se la han aplicado 574 personas. ¿Cuántas personas están aptas para que se les aplique la cuarta dosis? Es decir, las personas mayores de 50 años que ya pueden aplicarse la cuarta dosis, son 20 mil 351 personas que ya se pueden aplicar la cuarta dosis y en este momento vamos sobre 574. Hace el llamado al secretario de salud a quienes estén habilitados para aplicarse las dosis de refuerzo, acudan al hospital o en fin de semana en la plaza principal para ser inmunizados. Según el funcionario, actualmente Sonson cuenta con 2.500 dosis para ser aplicadas.